En ceremonia protocolaria encabezada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se firmó el acto de inicio de las obras del túnel del Toyo, que contarán con una inversión de 1.8 billones de pesos. Constantes reñas y enfrentamientos entre hinchas tienen preocupadas a las autoridades del municipio del Santuario. Alrededor de 18 meses lleva esperando a un menor de 5 años a que se autorice una intervención médica por parte de la EPS Sabia Salud. Su salud deteriora y la EPS ya tiene varias órdenes de desacato. Una persona murió en un incidente en el municipio de Anorí, donde se vio involucrado un agente de la policía. Más de mil personas se benefician en Medellín con el programa Ser Capaz, que busca beneficiar a las personas en condición de discapacidad severa. El peaje Anconsur en el municipio de Caldas no se construirá. Esto lo confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura. 270 jóvenes antioqueños compartirán conocimiento durante la Semana de la Ciencia. Innovación para el planeta. A partir de cada pedalazo en bicicleta se almacenará energía para alimentar las estaciones de encicla. A esta hora independiente Medellín ante Junior, buscan en el Metropolitano un resultado que le permita pensar en el título. El goleador del fútbol colombiano se definió por el rey de copas. Trabajo intenso realiza la selección colombiana de cara al juego de este viernes. Habría dos variantes. Y esperen entretenimiento de Teleantioquia Noticias. La tradición silletera se une a la exposición Bangos Alive de Experience. Y una historia de película vive el batimóvil con los funcionarios de la aduana en Rumichaca, pues la ausencia de una matrícula impide que toque suelo colombiano.